¡Hola! ¿Cómo están? De regreso, después de unos días medio perdidos por la fiesta porque obviamente había que hacer cosas distintas. ¿Cómo estamos Guillermo? ¿Cómo lo pasaste? Excelente lo pasé, increíble. Eso es lo genial. Pero, ¿saben una de las cosas que vamos a preparar hoy día? Específicamente, vamos a preparar sándwich. Un sándwich común y corriente. Hay mucha gente que está metida en este sistema de alimentación y piensa que no se puede comer un sándwich como lo podéis comprar en la fuente alemana o en cualquier otro lado. Los ingredientes para hoy día van a ser los siguientes. Vamos a tener unos churrascos, pan, nube y pan con harina de almendras, mayonesa, porotitos verdes, tomate, palta, lechuga, jamón y queso. Vamos a ponerle solamente queso porque jamón y carne estaría como como de más. Vamos a mostrarles algunas cosas. Vamos a correr esto de acá. primero el pan. Este es el pan de harina de almendras que está hecho, parece, no es cierto, como pan de molde y está hecho en, mirá, es el mismo pan de almendras que hacemos al microondas y que nos demoramos cinco minutos máximo en prepararlo. pero yo lo hice en esto y súper simple, lo pones ahí y así te queda un pancito distinto, no el típico redondo. Y lo otro que vamos a hacer, que este es el pan nube, yo lo hago, yo no hago bollitos, digamos, para que quede redondo, yo tiro esto en la lata del horno e inmediatamente quedan los trocitos. Con esto vamos a hacer los sándwiches, vamos a hacer, ¿por qué? Porque tenemos que comer todo, no puedo estar comiendo yo solo. Vamos a poner la mantequilla y vamos a tirar al tiro un churrasquito ahí para que empiece a prepararse. Le vamos a echar una sal que me regalaron y una sal con merken. Entonces, vamos a echarle la sal. Nos llegó una pregunta, Mauricio. Cuéntame. Por ahí algunos amigos de Facebook nos dijeron que es más saludable la sal de mar o cualquier sal. A ver, el tema para nosotros no es tema la sal, pero sin lugar a duda que la sal más sana es la sal de mar y la sal del Himalaya. ¿Cuál es la sal del Himalaya? La sal rosada. Es fácil encontrarlo, algunas personas se complican, pero te mueves bien y vas a poder tenerla sin ningún problema. Mira, el primer pancito que vamos a preparar, vamos a preparar uno con pan nube. Ahí está el churrasco ya preparándose. Le vamos a echar fácilmente la palta. Que quede impecable esto. Vamos a echar mayonesa. Ustedes, háganse estos sándwiches, háganse pan con todo, no estén con un pancito. No, coman bien, dense un gusto, que esto no sea problema. y cuando llevan gente a su casa invitado y a lo mejor pidieron pizza o alguna cosa, recuerda que puedes hacer pizza también con este sistema y o te puedes hacer directamente un tremendo sándwich. A esta parte de acá también le vamos a echar palta con un poquitito de maya. Vamos viendo cómo está nuestro churrasco, cómo está quedando impeque. Entonces, aprovechando esto, le vamos a tirar a ese churrasco aquí encima las torrejitas de queso tirémosle más queso nomás, total daño no nos va a hacer y me voy a salir de foco para volví. Vamos a tapar nuestro sartén para que el queso se derrita más rápido y ya podamos instalarlo acá. Vamos a pelar, perdón, vamos a cortar tomatito. El tomate, la idea siempre cómetelo con cáscara nomás, no te estés complicando con estas cosas. Ya, ahí vamos bien. le está quedando poquitito, estamos a punto, vamos a dejar esa sal afuera. Después vamos a prepararlo también y rápidamente vamos a dejarlo listo con nuestro pan de harina de almendras. Ya, vamos a sacar esto, vamos a sacar nuestra carne que ya está ahí en forma impecable. Le vamos a tirar para que quede rico porotitos verdes, unos porotitos verdes, vamos a echarle un poquito de sal. ustedes le pueden echar pimienta, lo que estime inconveniente. Y vamos a poner nuestros tomatitos acá, que también con su poquito de sal. Y la tapita de nuestro pancito nube. Vamos a cortar bien acá. Vamos a cortar bien, ¿saben por qué? adivinen quién se lo va a comer. Ahí está, si lo único está esperando que le llegue el trocito del sándwich. Le vamos a pasar un tenedor, le vamos a pasar un cuchillo y nuestro pancito al tiro. Rico para el gozador. Vamos a hacer una pequeña pausa para preparar mientras el otro sándwichito con el otro pan y volvemos inmediatamente. Oye, ya estamos aquí casi listos. Vamos a sacar la carne con el queso derretido que ya está listo. Lo vamos a poner estamos con el pan de harina de almendra. ¿Cómo estaba el sándwich Guillermo? Oye, está exquisito pero ¿sabes qué? No me lo pude comer todo. No te la pude, o sea, está demasiado en otras palabras muy contundente. Muy contundente. Ah. Así como, bueno, usted no lo conoce pero yo sí como bastante pero soy capaz. No, no se la pudo. Ojalá que solamente sea en eso Guillermo. Como si no te van a reclamar weón. Te voy a dar una calificación eh. Tengo aquí entre todos los auditores y todos el panclad y estamos poniendo manitos para arriba el tipo de producto así que para mí este cuatro manitos y un máximo de cinco. Cuatro manitos, perfecto. Muy rico y bien llenado. Ya, entonces estamos con nuestro pan vamos a tirarle aquí el porotito verde igual. teníamos una visita hasta Maximiliano con nosotros también decía que para él no le gustaba mucho el porotó verde y le vamos a poner la otra tapita a nuestro pan con harina de almendra. esta sí que tiene que haber quedado contundente ¿eh? Uy, sí. Eso lo dejamos para las seis horas que después, ¿no? Claro, para lo que queda seguir grabando. Y esto es un sándwich que tú puedes preparar también puedes hacerlo con el pan con harina de linaza lo puedes hacer. Recuerda que siempre decimos come dos rebanadas diarias. Acá tenemos el promedio. Estas son dos rebanadas las que estás usando. Y en el pan nube son cuatro pancitos diarios. Hasta aquí llegamos con este sándwich. Nos vemos en un próximo video. ¡Ah! Algo. Recuerda el link que tenemos el link de cómo hacer el pan con harina de almendra. Pincha acá arriba o también acá abajo. Va a depender en alguno de los dos lados va a aparecer y te vas a ir directo al link para aprender a hacer nuestro pan con harina de almendra. ¡Nos vemos rompiendo mitos! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! 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 ¡Chao!